A diferencia de los otros patógenos vegetales que hemos visto hasta ahora, los virus para su manejo no se cuenta con uso de virilicidas hasta el momento actual. Entonces, estas enfermedades se combaten con estrategias indirectas como son el control del insecto vector, la eliminación de la planta enferma, evitar la siembra con semilla infectada. Entonces, por todo lo anterior que hemos nombrado, los métodos de detección e identificación de virus son críticos para el manejo de las enfermedades virales. Cuando nos proponemos determinar cuál es la etiología que está causando la enfermedad en un cultivo, habitualmente abordamos un proceso complejo que requiere información lo más completa posible sobre las características del cultivar que estamos utilizando, las condiciones ambientales en las cuales se está desarrollando, las prácticas culturales a las cuales se han utilizado o ha sido sometido ese cultivo y los agentes bióticos que pueden estar interfiriendo con el normal desarrollo. Cuando hablamos de virosis y abordamos esto de la detección e identificación de los virus, tenemos una cuestión que se nos añade como complejidad que es el reducido tamaño de los virus en comparación con los otros patógenos que hemos visto y su condición de parásitos endocelulares, por lo cual no pueden, endocelulares y obligados por lo cual no pueden cultivar sin vitro y que a lo largo del desarrollo de la planta, del ciclo fenológico de la planta y dentro de la misma planta se distribuye en forma irregular y variable y sobre todo con el correr del tiempo también. Cuando nosotros hablamos de la utilización de métodos de diagnóstico, este puede ser considerado desde el punto de vista de la identificación del virus y desde el punto de vista de la detección del virus en la planta. Si estamos hablando de identificar el agente responsable de la enfermedad, esta constituye una etapa indispensable antes de poder elegir los métodos con los que vamos a abordar la lucha. Pero si solamente es reconocer la presencia o en muchos casos es controlar que esté ausente un virus que ya es conocido en una planta o grupo de planta, el diagnóstico se va a reducir simplemente a lo que es la detección. Los métodos de diagnóstico actualmente disponibles son múltiples y se dirigen sobre todo a considerar ciertas propiedades de los virus. Hablamos de métodos que se han empezado a usar hace mucho tiempo y las propiedades de los virus que vamos a ver que se utilizan son sus propiedades biológicas, las propiedades físicas, las propiedades serológicas y las propiedades moleculares. El diagnóstico por propiedades biológicas comprende las técnicas más clásicas de diagnóstico de virus vegetales y en eso se incluyen todo lo que es sintomatología sobre los rangos de hospedantes, plantas indicadores o hospedantes diferenciales, de qué manera se transmiten y qué efectos citológicos ocasionan en las células. La detección e identificación de virus a través de la sintomatología fue la primera forma que se utilizó a finales del siglo XIX y de hecho se lo nombra de acuerdo a la sintomatología que producen. Pero, sin embargo, enseguida se dieron cuenta que muchas variantes del mismo virus producían síntomas muy diferentes. Por otro lado, virus diferentes producían síntomas muy similares y las plantas también podían exhibir sintomatología parecida a virus en respuesta a condiciones desfavorables, a balances desnutricionales, a infecciones de otros patógenos que no son virales, daños. Así que, aunque la sintomatología en esa época proveía una vital información sobre las enfermedades virales, se requería mucha experiencia a campo para tomar decisiones basadas solamente en eso. Sabemos que los síntomas son los efectos macroscópicos de la infección viral sobre la planta, o dicho de otra manera, es el fenótipo de esa interacción molecular que se está estableciendo en el hospital durante el virus. Actualmente, el diagnóstico por síntoma reviste menor importancia, pero nos proporciona la primera información sobre la identidad del virus, sobre todo en virus que ya están, son conocidos y están muy bien descritos en el hospedante. Y la observación de estos síntomas es una etapa necesaria y altamente orientativa para establecer cuál es la etiología de la enfermedad. Los síntomas que causan virus son muy variados y pueden afectar a la totalidad de la planta o estar centrados en sus efectos en algunos órganos específicos. Como hemos visto en el práctico, tenemos síntomas macroscópicos que se han listado y descrito, pero también tenemos ciertos síntomas microscópicos observables con microscopio óptico, que son las inclusiones y algunos efectos citopáticos. Como ya se ha expresado, los síntomas varían mucho y puede abarcar a toda la planta o estar centrado en un órgano y como los más comunes podemos señalar lo que es el enanismo, las reducciones de crecimiento, las reducciones de las superficies foliares, en acciones, mosaicos, es un síntoma muy común causado por virus, manchas, distorsiones, abollamiento, alteraciones de las formas, sobre todo en los frutos, clorosis y necrosis. En una época, la utilización de plantas diferenciales y de rangos de hospedantes a través de la inoculación mecánica por injerto mediante directores era la única forma de identificar los virus en los vegetales. Se sabe que cada virus está caracterizado por una gama de huéspedes, es decir, un cierto número de especies que son sensibles a las que es susceptible de infectar en condiciones naturales o experimentales. También es sabido que algunos virus óvicos tienen una gama de huéspedes muy extensa. Por ello, se utilizan plantas, lo que son las plantas indicadoras. Dentro de los géneros más usados tenemos el género nicotiana, solanum, cucumis, fasciolo, quenoporium, vicia, brásica. En especial, se prefieren plantas que expresen lesiones locales claras para ensayos de infectividad. Como dijimos, el rango de hospedantes es una cantidad de especies que son sugestibles de ser infectadas. Pero de ese rango de hospedantes, algunas veces podemos elegir algunas especies que reaccionan con sintomatología muy específica, que se usan para determinar la presencia de virus y diferenciarlo de otros virus o de virus entre sí. A estas plantas las denominamos hospedantes diferenciales. Y a su vez, contamos, en algunos casos, con lo que son las plantas indicadoras, que producen una sintomatología típica, muy propia, para un virus en particular. Lo que estamos viendo, es un set de plantas que se utilizaban para discriminar diferentes virus de papa entre sí. También dijimos que los virus presentan síntomas microscópicos y se complementaban las técnicas anteriores con las que se podían observar en microscopio óptico. Las alteraciones citopáticas más estudiadas son las inclusiones celulares que consisten en corpúsculos microscópicos localizados ya sea en el citoplasma o el núcleo, dependiendo de qué virus estemos hablando. Según como se observen, cuando nos estamos mirando al microscopio óptico, las inclusiones pueden ser amorfas o cristalinas, pero no obstante, estas estructuras pueden cambiar a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Las inclusiones cristalinas generalmente están formadas por partículas virales. Un ejemplo de esto son los cristales que forman DMV, el virus remostraico de tabaco. Y la mayoría de las inclusiones amorfas están formadas por partículas virales, pero también tienen productos de origen viral y algunos elementos citoplasmáticos que aparecen como una excrescencia del citoplasma que se está introduciendo en la vácola central de la célula. Ejemplo de esto son los viroplasmas producidos por TSWB. La transmisibilidad de los virus o la forma de transmisión que tienen es otro método que se ha usado para lo que es el diagnóstico y la identificación y ya sabemos que puede ser mecánica, por injerto, por los vectores, por coscuta. No importando el caso, el tipo de método que elijamos, siempre hay que tener en cuenta que hay que dejar un grupo de plantas que sean testigos, o sea, sin inocular el virus, que estén sometidas a las mismas condiciones ambientales y procesos que las plantas que hemos inoculado. Es sabido que hay muchos factores que enmascaran los síntomas, así que tenemos que tener mucho cuidado en reproducir el mismo ambiente para que la sintomatología no se vea enmascarada. Cuando hablamos de técnicas basadas en las características físicas de los virus, tenemos dos grupos. Los que se refieren a la determinación de la forma y el tamaño de los mismos o los que estudian las propiedades in vitro de los virus. Para estudiar la forma y el tamaño de los virus necesitamos lo que es el microscopio electrónico, y podemos observar las partículas virales directamente en extractos brutos de plantas, en preparaciones purificadas de virus, o si no, también en lo que son los cortes de tejidos, en donde podemos localizar las partículas mismas y también ver las diferentes inclusiones. Esto aporta información complementaria y particularmente útil para lo que es el diagnóstico de los virus. Cuando hablamos de propiedades in vitro, han sido estudiadas para virus que se transmiten a través de savia. Tenemos lo que es el punto de inactivación termal, la temperatura que se requiere para inactivar totalmente el virus en los jugos celulares clarificados y ha expuesto a la acción térmica durante 10 minutos. Pueden, generalmente varían entre los 55 y los 75 grados y como una media. El punto de dilución final es la dilución a partir de la cual esa savia que contiene las partículas virales inoculada mecánicamente deja de ser infectiva. Se hacen diluciones de 1 en 10, 1 en 100, etc. Y el punto final de dilución está variando desde 1 de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 7, según qué virus estemos considerando. La longevidad in vitro es el tiempo durante el cual el virus presente en el estudio que se está haciendo permanece infectivo en la savia que lo contiene, mantenida a temperatura ambiente en tubos que están tapados. Hay muchas veces que se estudian o se utilizan compuestos químicos que van inactivando a los virus. Y otra propiedad que no está ahí escrita es el desecamiento. Se dejan simplemente secar las hojas de las plantas enfermas a temperatura ambiente, luego se las trituran en un mortero con agua destilada y se las inoculan. Son muy pocos los virus que resisten este proceso. Un ejemplo muy claro por el cual es el que más se ha trabajado, es el virus del mosaico del tabaco, que además se puede recuperar también de tabacos que han sido manufacturados. Cuando nos referimos a las técnicas que dependen de la proteína del virus, son las técnicas serológicas basadas en las propiedades antigénicas de las proteínas virales. Lo que se utiliza son anticuerpos o inmunoglobulinas obtenidas después de la inmunización de animales con preparados purificados de los virus. La principal característica de estos testes es su suplicidad, ya que un determinante antigénico y el sitio de combinación con el antígeno de un anticuerpo deben tener estructuras complementarias para que puedan reconocerse y combinarse uno dentro del otro. Cuando la reacción antígeno-anticuerpo se produce in vitro, existe un fenómeno que se denomina la equivalencia. Este fenómeno determina la proporción de antígeno con respecto a la de anticuerpo, en la cual se produce una reacción de precipitación o aglutinación. En el caso de la figura A, es el esquema B3. Por lo tanto, se puede definir como la proporción de anticuerpos con respecto a la de antígenos que produce una aglutinación o una precipitación máxima. ¿Por qué aclaramos esto? Porque en torno a ese punto, en el que estamos viendo en la imagen B3, existe una zona de exceso de anticuerpos o de defectos de anticuerpos en las cuales se produce una reacción, pero esta es mínima comparada con la que se da en el punto de equivalencia. ¿Por qué definimos lo anterior? Porque hace años atrás se utilizaba esta formación de precipitador y la técnica se realizaba en placa de gel de agar, como la que estamos viendo, en la inmunodifusión radial o en una solución, que puede ser la microprecipitación en un tubo de ensayo o sobre un portaobjeto. En ambos casos, es en la placa de PETI o en el tubo de ensayo, el reconocimiento de un antígeno por parte del anticuerpo específico produce un precipitado color blanco sobre el agar. Como vemos, se produce un pequeño mancho y sobre el tubo de ensayo, un leve floculado. Estas reacciones son de fácil aplicación, no requieren equipamiento especiales, pero son poco sensibles. Necesitan una elevada concentración de virus para que la certeza de qué es positivo se tenga o de qué es negativo en la reacción y por lo tanto no son aplicables a caso de diagnosis precoz o más tarde.